... Resulta que de un total de 109 votos emitidos... ...Doña María del Mar Moreno Ruiz obtiene 109 votos. Por unanimidad ha sido elegida María del Mar Moreno como presidenta del Parlamento. Es la primera mujer en ocupar tan alta instancia. La segunda, en importancia protocolaria tras la presidencia de la Junta. Visiblemente nerviosa ha prometido su cargo... ...y acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Y visiblemente nerviosa también ha recibido su medalla. Junto a ella en la mesa se sentarán el popular Matías Conde... ...y los socialistas Petro Nila Guerrero y Francisco Álvarez de la Chica. Como vicepresidentes primero, segundo y tercero respectivamente. José Luis Blanco por el PSOE, Antonio Romero por Izquierda Unida... ...y Antonio Moreno por el Partido Andalucista ocuparán las secretarías. Se incorporará un vocal del Partido Popular... ...después del primer Pleno Ordinario que deberá aprobar esa modificación ideada... ...para salvar los obstáculos surgidos durante las negociaciones para la Constitución de la Mesa. Tres rondas de votaciones nominales y secretas han sido necesarias para elegir la Mesa... ...bajo la atenta mirada de un nutrido grupo de invitados... ...entre los que se encontraban representantes de colectivos sociales... ...sindicatos, empresarios, defensor del pueblo, autoridades militares. Allí estaba también el presidente saliente Javier Torres Vela... ...para quien el presidente de la Mesa de Edad ha tenido cariñosas palabras. Para decirle, don Javier, que mi retina no se acostumbra a verle a usted sentado entre el público invitado. Han sido muchos los años que ha estado usted presidiendo esta Mesa y le confieso que no me acostumbro. El acto ha finalizado con el juramento o promesa de la Constitución y el Estatuto... ...por parte de los 109 diputados, tras lo que la presidenta ha declarado constituida la Cámara. Comienza así a andar la séptima legislatura.